Con ustedes, Shirley, la mamacita de la calle. Shirley, Shirley, hay una noticia curiosa porque hay un chico que se iba tragando un AirPod. ¿Cómo? ¿No saben ese audífono este que no trae cables? Inalámbricos. Ay, y se muere. Sí, así es. Este hombre se ha tragado este audífono, este AirPod, mientras dormía y casi se muere. Resulta que este joven estadounidense se quedó dormido en su camita con los audífonos y él sí cuando se levantó sintió algo raro el día siguiente, por ejemplo, que no podía respirar con normalidad y que le dolía un poco la garganta. Estaba atorado. Él pensó que podría ser síntomas de COVID y bueno, pues nada, se tomó algo como para quitarse un poco el problema y el malestar que tenía en la garganta. Pues él empezó a hacer vida normal pero siguió sintiendo la molestia hasta que una semana después casi decide ir al médico y los médicos le dicen, bueno, vamos a mandarte una radiografía para ver realmente qué es lo que pasa porque si tú dices que todavía te sientes mal de hace varios días, pues vaya sorpresa que todos los médicos del hospital se sintieron así súper asombrados al ver en la radiografía el AirPod aquí atravesado de manera que ni siquiera, ni siquiera en la garganta, o sea, eso sería qué, qué parte del cuerpo, la laringe, la... La tráquea, no, se le quedó la tráquea atravesado. Le quedó la tráquea atravesado de tal manera que no le afectó la respiración, o sea, hasta para eso estuvo bueno ese pelado. Le tuvieron al final que hacer una endoscopia para poder sacarle el aparatico que tenía ahí y fue muy sorprendente que él haya podido sobrevivir durante una semana con ese aparato ahí pero que a mí lo que más me sorprende es que el pelado nunca se dio cuenta que le hacía falta el otro... Yo digo, de pronto hizo como nosotros los colombianos que buscamos debajo de la cama, que sabe... ¿Y dónde está? Ahora, ese tipo de cosas solamente pasan en el Chao, cuando Kiko se tragó el radio y todo, a Carlitos Giraldo le pasó lo mismo, afortunadamente el de él es de cable, entonces se lo sacaron por otro lado.